El Papa Francisco nombró 21 nuevos cardenales de todo el mundo que le ayudarán a promulgar sus reformas, gobernar y algún día elegir a su sucesor. Hay dos españoles, tres argentinos, un colombiano y un venezolano. 18 son menores de 80 años y, por tanto, actualmente elegibles para votar como cardenales electores en el próximo cónclave, cuando se decidirá el próximo pontífice. Francisco dijo que su variedad y diversidad geográfica servirían a la Iglesia como músicos en una orquesta, donde a veces tocan solos, a veces como conjunto.